De aquí a unos años pensarás en el pasado Pasado alegre aquel en que nos conocimos Se han de nublar tus lindos ojos recordando Tantas cositas que al oído nos dijimos Cuando la noche tiende el manto del recuerdo Si por casualidad miras al cielo Desde ese cielo te estaré mirando Si brota de tu pecho algún suspiro Mándame ese suspiro con el viento Pero de llevarlo hasta mi alma Yo lo guardaré junto a tus besos Cuando el abismo de la muerte nos separe He de vivir prendido en tu recuerdo Si brota de tu pecho algún suspiro Ay, mándame ese suspiro con el viento Era de llevarlo hasta mi alma Yo lo guardaré junto a tus besos Cuando el abismo de la muerte nos separe He de vivir prendido en tu recuerdo Cuando el abismo de la muerte nos separe He de vivir prendido en tu recuerdo Cuando el abismo de la muerte nos separe He de vivir prendido en tu recuerdo